Continuando con esta reunión que llevó a cabo UPL en la provincia de Tucumán, ahora vamos a hablar acerca de los bioinsumos, ya que esta es una empresa líder en las generaciones de biológicos para una amplia gama de cultivos. Vamos entonces a conocer de qué se tratan los dos productos que así se presentaron. Gracias por ver el video. Volkswagen Daniel, bienvenido a Tucumán y contanos cuál es esa paleta de productos bio que vinieron a presentar a todos los productores y técnicos que se acercaron. Bueno, muchas gracias. Muy contento de estar en Tucumán. He trabajado bastante acá en la región NOA. Y bueno, UPL es una compañía multinacional, es la quinta a nivel global. Y hoy en día está trabajando muy fuertemente en el foco de proveer de nuevos productos biológicos. Y hoy, acá en Tucumán, presentamos dos nuevos productos. Uno se llama OPTIMAT, apunta a la recuperación del estrés que sufren los cultivos. Y otro se llama JAMSTART, que es un producto de aplicación a la semilla para la mejora en la absorción de fósforo y desarrollo de raíces y consecuente incremento de rendimiento del cultivo de soja. Si empezamos por OPTIMAT, nosotros hemos visto que hay problemas de deriva de 2,4-D, que es una herbicida que, si el cultivo no es un cultivo tolerante al 2,4-D, produce mermas en rendimiento muy importantes. La aplicación de herbicidas post-emergentes para el control de, por ejemplo, yuyo colorado, como fosmesafeno, lactofen, también afectan a la soja. El productor hace una relación de compromiso entre controlar la maleza y, lamentablemente, afecta un poco a la soja. Y también algunos herbicidas pre-emergentes. Entonces, OPTIMAT es un producto que actúa recuperando a ese cultivo del estrés que sufrió, en este caso de los herbicidas, que son estreses muy potentes, con una respuesta económica muy buena, estamos hablando de arriba de 60 dólares por hectárea limpios para el productor, y sobre todo con una estabilidad en la respuesta de un valor muy alto, estamos hablando de arriba del 80%. Entonces, eso hace que el producto sea potente en la recuperación del cultivo y, además, que sea estable en su respuesta. En el caso de Jamstar, que hablamos de aplicación a la semilla, se trata de un hongo que, cuando el cultivo comienza a crecer, infecta la semilla y lo que hace es hacer que el fósforo que está en el suelo o el que colocamos con el fertilizante se encuentre disponible para el cultivo. Entonces, esa mayor absorción de fósforo y también de otros nutrientes y agua, hace que tenga una respuesta en rendimiento del 11% respecto a un testigo y un testigo sin inocular y con una estabilidad de respuesta del 87%. También es otra tecnología que tiene una estabilidad muy alta. ¿Cuáles son los componentes de estos dos productos? Bien, en el caso de Optima, como recuperador de estrés, la base folcisteína es un derivado de un aminoácido que actúa en diferentes puntos estimulando la recuperación del metabolismo del cultivo. Además, tiene ácidos fúlbicos que mejora la absorción y traslocación de nutrientes y potasio que regula el agua dentro de la planta. Por lo tanto, para lo que es estrés, es algo muy, muy importante este nutriente. En el caso de Jamstard, se trata de un hongo, Benicillium milaeae. Es un organismo vivo que se aplica a la semilla y de ahí crece y va infectando las raíces a medida que crece. ¿Alguna recomendación del productor en el momento del guardado y cómo realizar la colocación considerando que estamos hablando de un organismo vivo, para que sea...? Exactamente, sí. Bueno, eso es algo que lo hablamos en la charla, que nosotros ya estamos acostumbrados a manejar organismos vivos porque hace ya muchos años que inoculamos soja con fijadores de nitrógeno, ¿no? Por lo cual esos organismos vivos tienen que tener ciertos cuidados como no exponerlo al sol a altas temperaturas, realizar una aplicación uniforme. Bueno, Jamstard lo mismo, tiene que guardar esos recaudos, pero tiene una ventaja respecto a otros productos competidores, que es, por un lado tiene la posibilidad de aplicarse la semilla y poder esperar hasta 15 días para sembrarla. Lo que se llama... Es bastante tiempo. Es mucho tiempo, es un tiempo interesante, entonces uno puede hacer tranquilo lo que se llama pretratamiento, ¿no? Porque tiene 15 días de ventana para sembrar. Y otro tema es la duración que tiene el producto en el envase. Dura dos campañas. Por lo tanto, si yo lo compro o lo distribuyo, en el caso de un distribuidor, y me queda producto, lo puedo usar tranquilamente en la otra campaña. En el caso de Optimat es distinto porque es un extracto de plantas, son plantas terrestres, por lo tanto no es un organismo vivo, sino que es un derivado de una planta. Por lo tanto, no requiere tantos cuidados como un organismo vivo. Lo que sí es importante es la aplicación en los momentos correctos, que hablamos acá en la charla, lo antes posible cuando uno ve un daño por deriva de 2,4-D, o si va a aplicar Fomesafen, lo puede aplicar en conjunto, porque uno ya sabe que el Fomesafen le va a pegar un poco a la soja. ¿En la misma mezcla? En la misma mezcla, se puede aplicar en conjunto. En el caso de aplicaciones post-emergente de Fomesafen, junto o a las 48 horas, ¿no? Esa es la ventana de tiempo. Y en el caso de deriva de 2,4-D, encontramos respuestas económicas hasta las 96 horas de ocurrida el daño por 2,4-D. Por lo tanto, también me da una ventana para decir, bueno, vi el daño, voy al distribuidor, compro el producto, vengo y lo aplico. Tengo una ventana de tiempo.